Pero sobre esta internacional ultraderechista, lo interesante y sobre lo que también vamos a centrarnos un poco como eje es en el papel de Vox. Porque el papel de Vox en esta internacional ultraderechista, en esta internacional del odio, digamos que es desmedido para el peso que realmente tiene Vox en el mundo. Como ya dijo Kasmud, y nosotros desde el descubierto hemos ido advirtiendo mucho tiempo, el papel de Vox en lo internacional es muy fuerte, es muy completo. Es un partido que está muy centrado en potenciar la red internacional, potenciar sus redes internacionales y establecer alianzas sólidas. Pero en verdad, las historias se cuentan desde el principio, ¿no? Y para empezar con esta, yo creo que tenemos que remitirnos un poco a la Europa de 2019, ¿no? La Europa de 2019, donde Vox empezaba a dar sus primeros pasos, donde aún Vox no era respetado, hasta que no empezó a sacar escaños y a mostrar que podía ser una fuerza en España. Efectivamente. Digamos que el resto de la extrema derecha veía a Vox con cierto escepticismo. Lo invitaban a sus reuniones, porque era un poco el único representante con posibilidades, pero digamos que Países Bajos, Francia, pues bueno, quizás los miraban un poco por encima del hombro. Claro, hay que tener en cuenta que hasta entonces España era una rara avis con el tema de las formaciones de extrema derecha. O sea, durante la primera hora de la nueva derecha, en los años 80 y 90, Europa ya vivió como varios partidos de extrema derecha entraron en los parlamentos. Aunque fuera con poca representación, España era uno de los pocos países donde hasta la erupción de Vox, pues no había tenido ningún tipo de representación de la extrema derecha, a excepción de aquel diputado de Fuerza Nueva, en la persona de Blas Piñar, pero que bueno, que no fue nada comparado a lo que pasó en Europa en aquel momento, con por ejemplo, pues ya en Marine Le Pen y el Frente Nacional y bueno, otros ejemplos a lo largo de Europa. Y por lo tanto, pues a Vox se le miraba con un poquito de, bueno, tú aquí vienes el último, ¿no? A la fiesta. Claro, digamos que en Europa hay partidos con reigambre, hay partidos incluso que fueron fundados en su momento por nazis y que siguen en funcionamiento. Y claro, Vox no tenía esa historia que contar, ¿no? Cuando ya sacó sus primeros resultados, entonces vieron que tenía potencial y claro, toda esta red ultraderechista, pues digamos que empezó a funcionar, ¿no? Entonces, para centrarnos, ¿quiénes son los aliados de Vox y cómo fue esa primera fase? La verdad es que la extrema derecha está dividida, ¿no? Es decir, tienen diversas corrientes, diversas tradiciones, algunos son más ultraconservadores, otros son más neofascistas, otros incluso son más liberales, ¿no? Eso se ve un poco en Europa, ¿verdad? En Europa existen dos eurogrupos, ¿no? Dos grupos del europarlamento, identidad y democracia, que digamos que es donde se agrupan las organizaciones más de la nueva extrema derecha, ¿no? Y por otro lado está el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es donde se encuentran los ultraconservadores. Además, estos dos eurogrupos son diferentes también en su visión del mundo. El grupo de los conservadores y reformistas europeos es profundamente atlantista, ¿no? Habla de la OTAN, de tejer alianzas con Estados Unidos, tiene un fuerte rechazo a Rusia, mientras que el grupo de identidad y democracia es casi al contrario. Se habla más de la soberanía europea y de estrechas relaciones con Putin, ¿no? También quizás tenga que ver que parece que Putin financió, bueno, seguro que financió al Frente Nacional y parece que es Albini, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, digamos que dentro de esta red, Vox escogió sus alianzas y, por supuesto, cayó del lado de los ultraconservadores, ¿no? Digamos que los primeros países de referencia para Vox sabemos cuáles son. Hungría y Polonia. Efectivamente. Hay dos gobiernos de conducta derechista desde 2010 y 2015 que han sido un poco el ejemplo para Vox y que han hecho una revolución conservadora en sus países. Sí, además esto se puede ver o cualquiera lo puede comprobar siguiendo las redes sociales oficiales de estos partidos, tanto de Vox como de ley y justicia en Polonia como de Fidesz en Hungría. La cantidad de fotografías que tienen juntos, la cantidad de eventos en los que han participado juntos, como el Eurolat. En fin, quiero decir, no es una cosa que escondan. No, no. De hecho, por ejemplo, Abascal siempre dice de Orbán que este hombre no da puntadas sin hilo, es un ejemplo por Europa, etc. Esa visión de salvar Europa, traer la cristiandad, el último baluarte. Polonia se ve a sí misma como el último baluarte de la cristiandad, lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Esa visión mesiánica que tiene el líder del PIS, de ley y justicia, Jaroslaw Kaczynski. Pero bueno, eso por un lado. Luego tenemos a otros partidos de la extrema derecha que originalmente acogieron a Vox. En el caso de Italia tenemos a Salvini, con el que originalmente tenían muy buenas relaciones. Y en el caso de Francia tenemos a la dinastía Le Pen, que inicialmente, bueno, aunque no tenían unas grandes relaciones, digamos que los felicitaron, los acogieron, etc. Pero hay un problema. Vox no acabó de encontrar su hueco originalmente en Europa. ¿Por qué? Digamos que Vox estaba, ¿cómo decirlo? No tenía suficiente fuerza como para ver ese paso entre partidos de grandes conservadores. Hablamos de la mayoría absoluta en Hungría de Víctor Orbán, el gobierno de ley y justicia, la dinastía Le Pen en Francia. Entonces, ¿qué hicieron estos? ¿Qué hizo Vox? Pues Vox hizo lo que haría cualquiera que llegue el último a la fiesta. Conocer un poquito a la gente, compartir alguna conversación, ver dónde te puedes sentar, qué puedes aportar. Fue estableciendo, de alguna manera, relaciones que ya lo había empezado a hacer, evidentemente. Recordemos que luego los propios fundadores ya empezaron.